Trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud iniciaron una huelga de hambre en reclamo del pago de un incentivo laboral. En el frontis de la Dirección Regional de Salud, los manifestantes exigieron el cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional número 293, que según indicaron, debe aumentar sus salarios hasta 1.300 soles. Es un derecho que nos corresponde, así como se están pagando los trabajadores, tanto del gobierno regional y de transportes de agricultura, solamente estamos pidiendo que se dé cumplimiento, nada más. Pero el doctor Canepa se está oponiendo rotundamente a que se dé cumplimiento a esta Resolución Ejecutiva Regional. Señalaron que desde hace más de seis años han recibido la misma cantidad de sueldo, sin aumentos, bonos, pago por guardias ni por concepto de nivelación. Son 180 trabajadores administrativos del sector salud quienes reclaman la ejecución de la resolución. Hasta el final del primer día, solo cuatro trabajadores administrativos participaron de la huelga de hambre. Según manifestaron el director de salud, Juan Canepa, estaría dispuesto a otorgar el pago. Sin embargo, la misma misiva indicaría la no ejecución de dicho pago. Señalaron que Canepa estaría esperando que dicha contradicción sea resuelta por el gobierno regional. Mira, en la directiva hay un caso que es dudoso. Mira, en la directiva dice, la primera línea dice así, comprende a las unidades ejecutoras de pliego del personal administrativo del régimen laboral 276. Y eso somos nosotros. Ahí dice así esa línea. Pero más abajito, en vez de decir a excepción, en vez de decir a excepción del personal asistencial y personal profesional de salud, en un error pusieron a excepción de la región de salud, TACNA y región de educación. Por otro lado, un grupo de huelguistas respaldó al exdirector del Hospital Unanue, Hugo Sánchez, por realizar los pagos a los administrativos del nosocomio. Justamente este hecho habría sido la causa por el cual fue destituido del cargo.